Hola, buenas tardes amigos del diario de Tabasco. En estos momentos nos encontramos en la calle 1 de la colonia Gaviotas Norte, aquí en Villahermosa, donde pues un grupo de personas armadas acribillaron a tres personas que se encontraban en la banqueta de esta zona. El saldo son dos lesionados y una persona muerta. Le reiteramos, es en la calle 1 de la colonia Gaviotas Norte, aquí en la ciudad de Villahermosa. Ya las autoridades pues bueno, pues están haciendo las investigaciones correspondientes, ya tienen acordonada la escena del crimen y buscan, a los responsables. Cabe señalar que pues bueno, pues este sería el segundo incidente violento que ocurre en menos de una hora en la capital tabasqueña, por lo cual las autoridades pues bueno, pues están montando diversos operativos en esta zona, ya que hace aproximadamente una hora se registró el asesinato de otra persona en la colonia La Manga 1, esto en la calle 6, y ahorita pues bueno, pues este segundo incidente aquí en la calle 1 de la colonia La Manga, en la ciudad de Villahermosa. Y hay que señalar amigos que en este mismo lugar, en esta misma calle, en la calle 1 de la colonia Gaviotas Norte, hace apenas el día jueves que mataron a otras tres personas que circulaban en un vehículo en un fortista roja. Esto fue apenas el día jueves y hoy, hoy lunes, pues bueno, pues se reporta la ejecución de una persona y dos más que resultaron lesionadas y fueron atendidas por los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Entonces, pues bueno, pues esto es lo que está pasando. Son dos incidentes pues muy violentos que ocurren durante la tarde de este lunes aquí en la ciudad de Villahermosa. Ya hace rato pues habíamos reportado lo que pasó allá en la colonia Casa Blanca y ahorita lo que pasa aquí en la colonia Gaviotas Norte, en la calle 1. Y pues bueno amigos, aquí vamos a dejar la transmisión. Les invitamos a estar muy pendientes de las redes sociales del diario de Tabasco, donde pues en un ratito más les tendremos una actualización de lo que está ocurriendo.